Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Pablo y hoy les voy a enseñar a cómo dibujar una mariposa monarca, espero que les guste. Empezaremos dibujando un cuadrado y lo dividimos en cuatro partes. Primero vamos a dibujar el cuerpo, para saber hasta dónde llega la cola vamos a hacer una marca en una tercera parte de esta mitad, justo así. Y empezaremos a dibujar el cuerpo, que se hace más angosto a medida que vamos bajando. Bien, ahora vamos a dibujar las alas, para eso haremos dos líneas diagonales justo aquí, para saber por dónde pasan las líneas de las alas. La punta de las alas sobresale por el cuadrado, para saber hasta dónde llegan tomaremos la misma medida que habíamos hecho antes, y la pasaremos a estos extremos del cuadrado. La punta de las alas es redonda, y pasa muy cerca de este límite, aunque al final no llega a tocarlo. Ahora vamos a bajar con una curva, y notemos que la línea pasa muy cerca de esta esquina. Luego vamos a cerrar por debajo de esta línea, y haremos exactamente lo mismo con la otra ala. Bien, ahora vamos a dibujar las alas de abajo. Volveremos a hacer las líneas diagonales aquí, y empezaremos a dibujar las alas. Aunque estas alas son distintas, ya no sobresalen por el cuadrado. Notemos que sí llegan a tocar la línea, pero al final no pasan de ahí, y no tienen forma lisa, sino más bien ondulada. En la parte de abajo sí están un poco más lejos de tocar la línea. No sé por qué, pero a mí me quedó una ala un poco más pequeña que la otra. La idea es que a ustedes les queden exactamente iguales, como si un lado fuera el reflejo del otro. Ahora le dibujaré algunas antenas por aquí. Ahora le haremos los detalles a las alas. Estas líneas nos ayudarán a delimitar el espacio. Entonces aquí es como hacer tres montañitas pegadas a esta línea, y otra arriba, pero un poco más hacia adentro. Haremos lo mismo al otro lado. Y en base a esas montañitas les dibujaremos estas líneas. Primero la de adentro y después las otras. Ahora haremos unas manchas pequeñas pegadas a esta línea, y unos cuantos círculos pequeños a su lado. Ahora haremos los detalles de las alas de abajo. Aquí hay como más montañitas. Les recomiendo empezar desde el centro para que se les haga más fácil. Yo lo hice de otra forma, pero se me complicó. En base a estas montañitas haremos estas líneas por acá. ¡Gracias! 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 Bien, ahora seguiremos con los detalles. Haremos varios círculos pequeños y notemos que van como en fila. En la cabeza también dejaremos la marca de algunos puntitos que dejaremos en blanco. Pido disculpas si no se ven bien. Esta sería la ubicación. Bien, ahora sí vamos a sombrear. Con un lápiz 8B voy a cubrir todo este espacio que nos sobra en las alas. ¡Gracias! 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 También vamos a remarcar las líneas de las alas. las antenas y el cuerpo. ¡Gracias! 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 Bien, cuando ya todo esté cubierto de negro vamos a hacer dos marcas aquí en las alas de abajo. Y ahora daré una sombra muy suave a toda la zona en blanco con un lápiz HB. Luego por encima voy a aplicar una sombra más oscura con un lápiz 2B. Aunque ya no será en toda la zona, sino como en la parte de adentro. Y se va degradando de oscuro a claro a medida que nos movemos hacia afuera. Ahora con ese mismo lápiz 2B y haciendo más presión, voy a hacer como una sombra más oscura que va pegada a las líneas de las alas. Y pues eso ya sería todo, de verdad espero que les haya gustado el video. Ya sabes que si tienes una duda puedes dejármela aquí abajo en los comentarios y yo te ayudaré lo más pronto posible. Por cierto, dentro de unos días voy a subir la segunda parte de dibujos de suscriptores. Así que si hiciste este dibujo y quieres que salga en el video, puedes mandármelo al correo que voy a dejar aquí en la descripción. Muchas gracias por ver el video, cuídense mucho, sigan dibujando y hasta la próxima. Adiós.